Hoy, pero por tu comer te tiro a cada vez En el tiempo te trajo malos Yo te caeré en nuestro Puedo ser, puedo ser El hombre que te sientas Aquí vale la pena Que aún no existen reglas Yo te puedo ser El hombre que dormía en tu sentido Si te sientes mujer Promete conmigo Si eres el pecado Aquí estás disfrazada de mujer Y eres el trago largo Que para mí solo sabe a placer Es que siento amor Yo le siento que no valgo